... Se le enfría el corazón a uno escuchando la noticia que me está enviando un colega periodista, pero además de algunos medios difunden, de que un candidato en una junta distrital de Dajabón, un pueblo que conozco, Cañongo, estuve ahí alguna vez, ha intentado suicidarse y que su estado es delicado por el conflicto de si perdió o no perdió el proceso electoral. Eso me da como un frío en el corazón porque, Dios mío, señores, mucha tranquilidad allí donde se están disputando los puestos, donde están a ley de un voto o de dos votos. Vamos a pedirle a la gente tranquilidad. Somos dominicanos y la vida continúa. O sea, sí, pero no es un incidente un poco más temprano en Dajabón. Yo voy a tener algunos detalles de esto, que de verdad nos habla de esa poca cultura democrática. Se pierde, se gana y no pasa nada. Seguimos siendo amigos. Vivimos en la misma comunidad. A Cañongo no va a ir a aspirar una gente de Cotuí, ni de Santiago, ni del Ceibo. Va a ir a quienes tienen que aspirar a la gente de Cañongo, que nacieron juntos, jugaron juntos, fueron a la misma escuela, se casan entre ellos, son vecinos, se conocen la vida de todo el mundo. ¿Y qué es eso? Entonces me da una tristeza profunda. Ojalá y pueda superarlo. Vamos a hablar un poquito sobre las circunstancias de este hecho, que lamentablemente, y además la Junta Distrital de Dajabón, que ya desde anoche, porque ahí hay una disputa muy cerrada, estaba ganando por un voto la candidata de la Fuerza del Pueblo, y el Partido Revolucionario Moderno hubiera perdido con su candidata. Y entonces, su candidato, bueno, comenzaron una disputa ahí, los votos nulos, una revisión, subieron al otro, vienen y bajan, suben y bajan, y están en ese vaivén. Y hubo gente que dijo, no, pues vamos para adentro, nosotros a hacer lo que Dios nos dé la gana. Y bueno, no. Se han un tremendo problema. Me han tenido que accionar, lamento mucho eso, que reposen, porque además en todo el país ha sido bien, ha sido tranquilo. Es ese foco por lo reñido de las votaciones. Un tema que es indudable que se está poniendo sobre la mesa es el de la extensión. Hay un comunicado de la Junta Central Electoral que especifica el nivel de extensión. Hubo gente que calculó una locura, se puso a calcular, se puso, dijo, bueno, ¿cuánto me da? La extensión fue de 80, 70, 50, 60. Una locura. O sea, había tantas versiones de la extensión como medios y digitales hubiese, y también políticos. Pero eso se calcula en algo verificable. Dos más dos, en lo que se investiga el caso, siempre son cuatro. En algunas cosas no son cuatro, pero en matemática hay cuatro. Dos votos más dos votos. O sea, no falla. Y ayer le preguntaron al presidente en el Palacio Nacional, se dio esta conversación del presidente de la Semanal, quiero compartirla sobre el tema de la extensión que es como fundamental. Y mucha gente se está buscando, como buscando las culpas de ver quién es responsable. Yo creo que hay una responsabilidad colectiva. No enamora, no seduce, no convoca. Los partidos dicen que tienen millones, millones y millones de gente. Tienen una militancia de millones, millones, millones y millones de personas. Pero cuando llega la hora de verdad, que es de votar, es famélica la participación. Entonces, sus millones están en sus cuadernos, en sus anuncios, en sus discursos, en sus palabras, pero no están en la parte esencial de una democracia representativa. Porque la única oportunidad de verdad que tiene el ciudadano de participar en los procesos es ir y dar su voto. ¿Por qué en República Dominicana la gente, la mayoría, no se animó a ir a votar? Ahora, le pregunta a la gente de la oposición, dice, no, porque el gobierno tiene la culpa. A los del PRM tiene la culpa, a los del PRM a los otros. Ahora, si haremos una fiesta y usted tiene cinco y yo cinco, decimos que tenemos cinco y usted lleva cinco y yo llevo dos, no hay gente en la fiesta, o yo llevo tres y usted lleva uno, pero miremos a ver quién lleva más gente también. O sea, ¿qué pasó con la militancia partidaria? Cierto que el partido que está en el poder tiene siempre una tendencia a tener ventajas porque tiene mucho más acceso a la logística. Hoy me hablaban de un colegio electoral, ¿cómo funcionó la logística? La logística partidaria, ese dinerito que se da para animar a la gente a votar. Eso también juega papeles en nuestros procesos electorales, lamentablemente. Vamos a ver lo que dijo el presidente. ¿Qué le parece a usted la atención, porque es muy peligrosa la situación, la atención de un 70 por ciento? Estamos hablando de, ayer votaron unos tres millones y tanto de habitantes, de dominicanos, y estaban supuestos a votar casi ocho millones o más de ocho millones de dominicanos. ¿Qué le parece a usted la atención de un 70 por ciento de dominicanos presidente que no asistió a la elección ayer? Pero yo creo que la estadística... ¿Quién dio esa estadística? No, pero ¿quién la dio la estadística? Bueno, eso está, presidente, en las redes sociales. Incluso la misma Junta Central Electoral, presidente. No, no. Presidente, la Junta Central Electoral... No, no, pero fíjate, si es la Junta, la Junta acaba de dar, digo, hace unas horas... No, 55 puntos... Dio una, que la abstención fue de 53.33, lo dijo la Junta. Bueno, aquí yo no tengo 55, presidente. Bueno, te doy el 2 por ciento, discúlte con la Junta, pero... Es un 53 por ciento que dice la Junta. Ahora bien, hay un dato que quizás, además de eso, vemos, y es el siguiente. ¿Cuánto es, si vemos el resultado, el padrón de 8.1 millones, y los empadronamientos en el exterior se han duplicado y tenemos 870 mil empadronados, hay un... también en las redes sociales, porque también vemos redes sociales. Dice que si le descontamos los que no pueden votar aquí, que son mucho más que antes, porque el padrón que más ha crecido es el del exterior, entonces ya ni siquiera es el 53 que dice la Junta, es un 47 por ciento. Ahora bien, yo cuando una vez, un tío mío, te estoy hablando hace 30 años, en una de las elecciones dijo, va a ganar la oposición, fue a mi casa como a las 10 de la mañana de un día de votación, y le dijo, Rafael, va a ganar, a mi papá, va a ganar la oposición. Y le dice a mi papá, pero Antonio, ¿cómo tú sabes eso? Dice, porque está llena la fila de gente en la mañana, porque había deseo de cambio. Entonces, a nosotros siempre, todos los políticos, queremos que vayan más personas a votar. Nosotros las llevamos y fueron, acudieron la gente que quieren votar a nosotros. Había que preguntarle a los demás partidos qué les pasó. Entonces, también, primero, no es el resultado de la abstención, lo dice la Junta, un 53, y si le descontamos a los que no votan aquí, que somos de los países que tienen mayor padrón en el exterior, del mundo. En términos relativos, quizás incluso la abstención es menor. Ahora, te repito esa anécdota en cuanto a la abstención. Cuando hay mucho deseo, cuando hay mucho odio, cuando hay mucha ira, la gente quiere ir a votar para cambiar o sacar los que están ahí. Cuando no pasa eso, entonces vota porque... Bueno, la verdad que de aquí lo habíamos dicho, que este era un proceso electoral que tenía como poco sazón. O sea, se notaba que la gente no estaba necesariamente en eso. Eso manda varios mensajes. Primero, que a veces nosotros estamos en estos temas, creemos que el mundo entero está girando en torno a eso, no necesariamente. El presidente dice que, bueno, la gente va a votar si tiene razones, si tiene como pique para sacar a los otros. Algo así como lo que pasó en el proceso electoral después del colapso de las elecciones en el año 2020. Pero se supone que los partidos políticos en todos los tiempos enamoran, seducen, convocan a las personas para construir un tipo de sociedad, para construir unas ideas, para decirles cómo administrar la cosa pública, para dar idea de lo que podrían hacer diferente frente a los otros. Yo creo que un elemento clave en este proceso electoral, para que una parte de la población no acuda, es que es prácticamente lo mismo. Es decir, cuando usted tiene un candidato que hoy está por el partido reformista, y usted sabe cómo piensa, sabe cómo trabaja, sabe lo clientelista que es, como ese candidato o reparte o cae bien a la gente, es ganador, después viene Riáquite y sube el partido de la liberación dominicana, y el tipo se pasa. Entonces ahora se pone el traje de morado. Yo vengo aquí con los principios de Juan Bosch, el mismo tipo. Después viene el partido del PRM, y deja la otra y se va para el PRM. Entonces viene y dice, no, yo soy Peña Gómez, me infundió al espíritu, yo estoy aquí con esta gente. Y va cambiando de traje, como de oportunidades de dirigir tenga. Evidentemente hay una parte de la población que no cree en eso. El transfugismo, hay muchos, ayer lo decía César Pérez aquí, yo le invito a que vean esa entrevista, esa conversación, que hay muchos incluso electos dentro de la boleta del PRM, que es gente que está súper quemada, súper quemada, súper quemada. Ahora, hay algunas circunstancias que pueden explicar, evidentemente, además de eso, porque son muchos elementos. Por un lado, usted tiene un partido de la liberación dominicana que se dividió. Que se dividió porque el partido de la liberación dominicana le pasaba lo que le pasó al PRM ahora, que tenía, digamos, como un monopolio, tenía esa cantera de votos. Y los votos no son como una botilla. Usted tiene su herencia, que le dejó a su papá aquí, en eso, usted con la entierra, eso no le va. Los votos son dinámicos, la gente entra, la gente sale. Como las relaciones humanas, que son dinámicas, y tenemos que acostumbrarnos a eso, porque así es la vida. En todo la vida es así. Entonces, el partido de la liberación dominicana llegó a un momento que no tenía espacio ni para respirar entre ellos mismos. Entraba una gente que estaba en el poder, y era así, con los hombros. Y uno lo veía, porque eso se ve. Si uno tuviese una cinta métrica para medir la estatura, suben un chin, cuando la gente está en el poder, así, así, levanta el hombro. Y estaban así, no había espacio, y le dieron a nosotros, a nosotros no importa, váyanse, nosotros ganamos como quiera. Se fue Leonel Fernández, y no era verdad que ganaban como quiera, perdieron las elecciones. Y fíjense, ese trago tan amargo, que tuvieron que decir, vamos a sentar en una mesa, vamos a ponernos de acuerdo para hacer la operación rescate. ¿Pero es rescate de quién? Porque ellos mismos no se rescatan uno de otro, en el sentido de que es una junta, una alianza con muchos problemas de nacimiento. ¿Cuál? El principal problema que tiene la alianza rescate es que los dos principales dirigentes de esas dos organizaciones no se ven, no se beben un café. ¿Usted no vio una foto del doctor Leonel Fernández junto a Danilo Medina, junto a Miguel Vargas Luterte levantando el brazo y diciéndole a su militancia? Nosotros estamos unidos, no sé ustedes. Entonces, no pudieron desde la cúpula mandar un mensaje de unidad tan claro. Le decían, miren señores, esto es por sobrevivencia. Y entonces los mandó medios animando. Y en muchas localidades esa gente no se podía entregar porque se había insultado y todo eso. No curar esas heridas, no hacer ese proceso, yo creo que dificultó en muchas comunidades que la alianza en realidad fuera algo cierto. El otro problema es la cultura democrática de muchos partidos. Hay gente que pierde y no quiere perder, o sea, en las primarias. Y se sacan un ojo para ver al otro tuerto. Dicen, ok, tú me ganaste, no te apures, tú verás. A mí me lo decía una gente de una provincia que yo he entrevistado algunas veces, me dijo, a mí me fuñieron, pero yo voy a fuñir porque ese no pasa. Entonces trabajan para el contrario, no porque va a ganarse el contrario, sino para que no gane el de su partido para demostrarle que usted no sirve para nada. Eso es, para decirle después, si hubiese sido yo, yo gano. Entonces es una lucha, una guerra de trabajos con ese tipo de misterios y de situaciones que se dan en los partidos muy graves, evidentemente. Pero la verdad es que nuestra democracia es una democracia famílica en el sentido de que no guarda una relación la expresión en las urnas con el bandereo, con el bullicio, con la toma de la opinión pública, con todo lo que se dice, con todo lo que se gasta, con todo lo que se mueve, con todo lo que se promueve, con los números que tiene. Cada partido, yo veía hoy algunas encuestas, gana, 60, 80, y después al final es paja de coco. Entonces la verdad es que todo el mundo tiene que mirarse y mirar y preguntarse por qué ustedes que hablan tanto, que trabajan tanto, que tienen gente de los barrios, que dicen que tienen tanta gente inscrita, no logran movilizar a sus ciudadanos. Eso es una pregunta clave. Entonces ahí viene el tema del factor de la democracia. No es que estamos tan mal, no es un 70, no es un 80 la abstención, ni siquiera es un 60, es menos. Este documento de la Junta lo explica muy bien y en muchos países nuestros está clarísimo que tenemos un nivel de votación más alto que el que se tiene en algunos países de América Latina. nosotros tenemos la Junta Central Electoral informa que a la fecha de forma preliminar en estas elecciones ordinarias generales municipales del 2024 votó 46.67 de las personas hábiles para votar. Entonces, en los municipios un poco menos que los distritos municipales porque los distritos municipales suben ching más, es más campo. La gente va y dice venga vecina, se van todo al mundo. Aquí en la capital hay más gente que decide quedarse en su casa o irse para un risor, no va a prestar atención a eso. Pero ahí ustedes tienen, o sea, la extensión es de un 43.9. Entonces, no es tan alta como dicen, tampoco tan bajita para que no nos preocupemos. Siempre será importante pedir que la gente que tiene derecho al voto haga ese ejercicio ciudadano de ir a votar. Pero es una pregunta para los partidos políticos. ¿Qué les pasó? No hay una explicación de por qué una fuerza del pueblo queda con un 4%, aunque el doctor López Fernández dijo en la víspera que si sacaban 6 estaban ganando porque nada más tenían 3. Y ganaron 6, justo, él sabía, parece ser. 6, pero 6, ¿dónde? Porque si es 6 de municipios cabecera, ni uno en cabecera, hay en pequeños distritos. Entonces, como que no guarda una relación el impacto y la actividad política con la gente que lograron concitar para que vaya a votar. Hasta el reformista quedó un poquito más alto que vi que tenía 7 a menos que cambie esa tendencia. Pero en alianza, claro, con los otros, porque el partido es reformista, eso sí saben, se alían también según esté la temporada. ¿Quién está ganando? Ahí me voy. Entonces, bueno, esto nos da muchas preguntas, todavía hay tiempo para seguir conversando y algunos datos muy específicos. cuando regresemos, señor director, me gustaría abrir la página de la Junta para que nos vayamos a Dajabón. Señores de Dajabón, por favor, o sea, no, bueno, un alcalde, eso pasa ahorita, son cuatro años, total que para administrar miseria, porque lo que reciben los ayuntamientos de nuestros pueblos es una miseria, no alcanza para nada. Es administrar la miseria como viven la mayor parte de las familias nuestras, manejando la miseria, viendo a ver, tapar un hoyo aquí, otro allí, porque por más promesa que le den, lo cierto es que un alcalde, sus posibilidades son nulas o pocas de resolver problemas vitales. Cuando yo veo que hacen promesas, 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 me recuerdo de aquella anécdota que yo la escuché por primera vez en una radio de ese político que fue y dice, a todos ustedes, señores, yo le prometo un hospital, le prometo una escuela, le prometo un puente, señor, aquí no hay río, le prometo el río. Entonces, vamos a la pausa y regresamos de una vez. Gracias.